Buenas tardes, queridos amigos, nos encontramos en Perú. Hola, hola, buenas tardes. Soy Eduardo Navarro, el chef ejecutivo del restaurante Don Ignacio de la Universidad San Ignacio Loyola, aquí en Perú. Vamos a preparar un causaki, es un plato que se llama un causaki de relleno de espárragos y queso filadelfia con un tartar de pulpo, gratinado con parmesano y una salsita de rocoto. Estamos dentro de la cocina ya, Don Ignacio. Él es Renzo, es un ex alumno nuestro que ahora trabaja con nosotros en el restaurante que nos va a preparar un platito, el plato del causaki del día de hoy. Esto es una masa de causa, tradicional del Perú, ¿no? Es papa amarilla, básicamente, una pasta de ají amarillo, ají amarillo entero, lo licuamos, procesamos, todo eso y obtenemos una pasta. Ingredientes de la causa, pasta de ají amarillo, aceite, sal y limón. Todo eso lo amasamos y obtenemos una especie de una masa. Es homogénea, ayuda bastante a poder, es maniobrable, se podría decir. Y empezamos con el causaki. En la esterilla colocamos una capa más o menos de un dedo de espesor. La esterilla esta de aquí es de los típicos, la típica comida japonesa, de los makis, ¿no? Que son bien conocidos en todo el mundo, en realidad. Entonces hemos adaptado este plato un poco a la cocina, de la cocina japonesa, pero le hemos adaptado al Perú, en realidad. Acá tenemos unos espárragos grillados. Han sido blanqueados y grillados, ¿no? Al grill, simplemente, ¿no? Colocamos. Queso crema, queso crema tal cual. El queso crema es el típico queso filaelfia con el que se hacen los, también los makis, los makis rolls. Que luego esto se va a envolver como si fuera el maki, ¿no? Simplemente, agarramos y enrollamos. Tenemos el relleno y sellamos. Ya sellado, le vamos a dar forma. Típico igual que un maki. Listo. Por otro lado, tenemos un tartar de pulpo. Que es un pulpo que ha sido sancochado por unos 25 minutos hasta que esté tierno. Y lo cortamos en una especie de un tartar. Esta es una mayonesa de páprica de carbón. Es simplemente una mayonesa. Empezamos desde una yema de huevo. Una yema de huevo. Aceite de carbón. Y páprica en polvo. Movemos. Y para que ayude a gratinar, parmesano rallado. Y procedemos a cortarlo. Y hacemos una especie de una escalera. Vamos a ponerlo en la escalera. Plato. Al centro. Vamos a ponerlo en la tablita para que puedan verlo. Y la mezcla del pulpo con la mayonesa de páprica. Como tenemos el parmesano, vamos a proceder a gratinar con ayuda de un soplete. Esto va a ayudar a tener una especie de dos texturas, ¿no? Algo templado, frío de la causa y caliente del pulpo. Con ayuda del parmesano nos va a ayudar a gratinar. Básicamente ahí nomás. Combinamos con unas lágrimas de mayonesa de páprica. Y vamos a ponerlo en la tablita. Y un crujiente de camote, que son camotes en hilos fritos. Y listo. Este es el kawasaki.